Enlace Noticias dialogó con protagonistas de la mesa de competitividad instalada este jueves en Barranca Bermeja. El primero de ellos, el alcalde de San Vicente de Chucurí, Omar Acevedo. En el tema de competitividad, dejamos hoy el comentario sobre la falta de infraestructura que nos puede integrar a esta región de los Yariguíes, del cual hace parte San Vicente de Chucurí y Barranca Bermeja, y en el cual hemos querido generar una integración que ha sido liderada desde luego por Barranca Bermeja, pero que quizás hemos sido tímidos, y es la falta de infraestructura. Nuestro municipio tiene toda una capacidad de aportar una producción agrícola, pero por falta de vías que nos conecten con esta región del Magdalena Medio, específicamente con Barranca Bermeja, donde se tiene uno de los puertos más grandes de agua dulce, no podemos ser competitivos por falta de esa vía. También lo hizo con el empresario de la firma Biota, nueva empresa prestadora de servicio de aseo en la ciudad. Creo que esta mesa a muchos empresarios la habíamos ya pedido hace algún tiempo, en la que pudiéramos integrar universidad, sector público y sector privado, para definir los pilares en los que nos debemos concentrar como región para el crecimiento y para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes. Instalada esta mesa de la competitividad, se espera ahora que desde allí se dé impulso definitivo a la economía local y regional.